hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar hoy quiero invitarlos para que vean el tour navideño del apartamento de mi hija así que quédate viendo el vídeo hasta el final recuerda que también tenemos otro canal familiar que se llama sabis andy family blogs vamos a comenzar o agua no quiero timbrar porque si no el perrito buen bienvenidos a mi apartamento navideño vamos jelica bien buenos días señores y señoras amigos y amigas aquí les presento mi apartamento hoy decorado de navidad aquí tenemos unas esferitas que puse ahí como nada más para la decoración de la entrada y aquí podemos empezar con la cocina no tengo mucho pero sí tengo unas detallitos aquí que lo hace sentir más navideño más como los la la temporada de la navidad compré unas tacitas aquí en tj maxx a 10 dólares me encantaron los vi se me hicieron tan cute miran los dos lados tienen el arbolito aquí tengo un pingüino que es un jarrón para las galletas esto lo tenía mi roommate la hora entonces yo se lo saqué está lindo el pingüino pingüino pingüinito aquí sabis andy me trajo una decoración para la cocina bueno para el horno no el horno pero lo puse ahí encima ya cuando empiezo a cocinar y eso es nomás lo muevo y aquí esto lo compré en una tienda de segunda dice jojo como santa claus y esto lo hizo alguien que es como tejido es un tejido con un plástico que linda y otra decoración aquí es un esto es un bú en un árbol en un tronco de un árbol y aquí tiene como nieve y ahí vive ojo agua todos los procesos en los tres bancos hoy vamos a seguir aquí ustedes los casi tienes aquí porque lo que digo yo y la palabra entonces está el mío y esto de ella este lo puse con unos citas aquí en la pared vamos a seguir aquí esta es una decoración que encontré en walmart a mí me fascinó porque a mí me encanta encampar y estar afuera entonces me hizo perfecto al lugar tengo que conectarlo pero si es un camper a muestrales aquí es un camper mira y va llevando su arbolito que en donde dice este lo compré en walmart cinco dólares y mire qué lindo como alumno como con glitter está súper lindo o si no se le puede poner una extensión si le voy a poner una extensión sino que tengo que conseguir pero tienen varios tienen una camioneta tienen esta vamos a seguir con el comedor aquí hay unas decoraciones que me hizo mi mamá y esto es algo que si ustedes vienen a visitarme siempre tenemos chocolate y mentas y eso pero eso le da vida aquí en esta esquina también este puñequito de nieve que lo compré en una tienda segunda la misma donde encontré la otra cosita de la cocina y aquí también tenemos estas feras iguales para darle vida a esta esquina vamos a seguir en la sala no sé si ustedes se acuerdan de mi cuarto el año pasado que mi mamá me puso estos muñequitos de nieve de madera este año quisieron viajar conmigo aquí en mi apartamento con gorritos nuevos cambiaron de gorritos pero para el frío esto es algo que se ve en la película de Home Alone, hay una parte que dice un señor Merry Christmas, you filthy animal entonces lo puse ahí y lo cambié anoche para poder tener un tema navideño, aquí hay unas esferitas de lana una verde y una roja ay, hace mucho calor aquí con esta otra cosa que tenían el cuarto en la casa cuando yo vivía con mi mamá, eran estas guanticos, estos los compré en Ross yo creo que las compré cuando ya estaban terminando la temporada de navidad, las compré en clearance y estas esferitas también las pusimos aquí estos estaban en el arbolito que ahorita se los va a enseñar, estaban en el arbolito pero quisimos ponerlo aquí para darle color aquí rojo, aquí tenemos la decoración más bella de todos la chile que me va oh my goodness esta es la esquina de ella ella le encanta hacerse ahí yo llego de trabajo y ella está acostada ahí y ahí tenemos la cobija rojita aquí tenemos un reno un venado que está hecho de hierro que tienen tres velitas chiquitas esta es una velita que tenía yo de otoño de otoño pero esta es de otoño porque esta es de pumpkin ay así se ve yo la uso mucho pero la dejé ahí para terminar dos alas huele súper rico aquí seguimos con el otro sofá aquí tenemos estos que este arbolito lo compré se me hizo tan tan bonito tan cute chiquito este lo compré en la tienda de segunda y se me hizo que no sé me encantó se me hizo tan bonito tan chiquito tan tierno aquí tenemos a Humberto así le puse él tiene hermanitos aquí ya van a ver por el apartamento y el gorrito de navidad bueno es un gorrito se llama en inglés un top hat que eso sale con la cobija que tenemos ahí también tengo estas candy canes que son de plástico pero seguimos aquí en nuestra esquina bueno esta parte de aquí es mi preferida yo se los voy a enseñar de noche les voy a dar una vista de cómo se ve esto en una noche se deslumbra todo se ve súper bonito esto lo puso mi roommate Laura ella los encontró creo que en Amazon los compró y dio en realidad dio mucha vida en la noche se ve tan bonito yo creo que lo voy a dejar todo el año sí se usa aquí está el número 2 este se llama Heriberto 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 Humberto Heriberto aquí tenemos la cortica y aquí también le pusimos en ese farito bueno es una luz una lámpara pero le pusimos también el rollito ese rojo no se va a ver bien esto por la luz de atrás pero aquí tengo una seña que dice Merry Christmas estos son como de una gelatina no sé cómo se dirá pero es un sticky que se queda esto se puede rehusar todos los años tú lo pones en un plastiquito y ahí queda ahí se puede guardar y usar otra vez esto también lo compré en la tienda de segunda tiene una florecita ahí ustedes se acuerdan de Hubert que está todavía vivo les voy a enseñar el árbol el árbol grandísimo que compré para este apartamento los estaba escondiendo lo he estado escondiendo de ustedes pero aquí voy a revelarles nuestro árbolito de la vida es mini mini ay pero te quedó muy lindo chiquito pero presente le faltan los regalos por debajo pero eso se puede lo quiero subir en una mesita sino que ahorita tengo que empujar todo un poquito porque aquí tengo mi cuarto chiquito chiquito ahora vamos a entrar a mi cuarto vamos a empezar con estos dos moñitos que puse ahí se me hace que lo hace ver como si fuera un regalo aquí empezamos con el escritorio puse unos toquecitos nomás aquí de unas esferas una de lana que es verdecita y aquí tenemos un trineo con la esfera encima que lo va cargando y el reno detrás que es como un color cremita pero sale con todo aquí en mi cuarto en el apartamento este cuarto está lleno de renos hay una familia de renos aquí hay otro que está hecho de hierro este tiene un colorcito aparte del metal aquí esto es como un rojito como una naranja como quemada vamos a seguir aquí puse mi una guadita roja para darle vida a la cama no quiero no tengo cobija y yo le pondría una cobija pero no tenía otra para el próximo año vamos a hacer otra vez el tour aquí tenemos la familia el resto de la familia aquí el papá bueno la mamá bueno la mamá no porque tiene pero son los gnomes los que siguen aquí también puse una noche buena que sigue con el tema de la cobija que tengo afuera bueno el tema que tengo en todo el apartamento si mira hasta en la camiseta si mira que a mí me encanta lo que es todo así rojo y negro con el plat aquí vamos a seguir aquí acabamos con la cajonera ya es lo último del cuarto que tengo decorado tenemos el último reno que se escapó de todos los terrenos se escaparon aquí a mi apartamento y aquí tenemos dos globitos estos son como para la para el árbol pero los puse aquí porque se ve muy bonito ese es un niño jugando en la nieve con el muñequito de nieve también es un perrito que está jugando ahí tengo el arbolito también y la esfera roja bueno espero que hayan disfrutado del tour de mi apartamento estilo navideño es mi primera vez en realidad que decoro yo misma porque siempre he sido con mi mamá con la familia entonces esta vez tengo mucho orgullo de haberlo hecho yo con mi roommate nos encanta la temporada navideña entonces tengo mucho gusto de haberlo hecho esta vez y espero que les haya gustado ustedes si les gustó déjale un like no se les olvide de seguir a mi mamá hacerle suscribir a su canal para ver más tours navideños de la casa del apartamento de mi abuelita mamita y bueno Tilly Tilly say bye chao chao chau chau ¡Suscríbete!